Vamos a mandar los saludos porque aquí tenemos un chingo de saludos, dice por aquí No somos de Nesa, ni de Azcapotzalco, somos los peques de San Martín Malinalco Por aquí nos dice, un castillo se derrumba, un aplauso y marchita Pero a ti sonido Superchango Yes, nunca te dejaremos de apoyar, mil gracias, claro que sí No somos cinco, ni somos diez, somos cuatro y venimos a apoyar a Superchango Yes Ricky, Tigre, Charmín, Marillas, hasta Sauceda, La Bella, Guanajuato, claro que sí Ahí donde la vida no vale nada, claro que sí, los amigos de Guanajuato Vamos a bailar la música hecha, hecha en la Universidad de la Cumbia, México, Distrito Federal Escúchenla, esto es para que la bailen, se llama No te cases, mariquita mía, María Vamos a bailar, esto es lo nuevo Esos acordeones México, México Ese acordeón, Sabanero, Grupo, ¿Quién? María se va a casar, y eso sí que es una tontería Esa noche la selección de Toluca Toluca Si tú te vas a casar, ¿dónde iré yo a pasar? Oye, ¿qué sonido está tocando esta noche? Superchango Yes Ajá No te vayas a casar, que ella está buena la soltería Eso tiene mucho, mucho sabor A México, México Tú te vas a casar, y eso sí que es una tontería Y ahí anda sonido la clave por ahí Cuidado con las carteras, ahí anda sonido la clave Del barrio de Tepito Cuidado con las carteras Chiflido chingón para sonido la clave Si alguien extravió su cartera No piense que se le cayó Se la robaron Aquí la tenemos Tambores, tambores Cueros, cueros Pero qué cueros veo esta noche Mamacitas Mamacitas Échale, échale Sonido la clave Ya te envuelve esa cartera No seas No seas del barrio de Tepito Dice la clave Que mañana se va a piratear Este disquito Eso sí lo creemos Ya que viene de Tepito Valencia Valencia por ahí Móchate con una agüita O te aperdes con aquellito Y eso sí que es una tontería Música para chilangos Y para los que le van a la América No te vayas a casar Que ella está buena La soltería Esa noche los amigos De la delegación Iztapa Salsa El Tommy, el viejo del Mario Y la bandota De la nación Santiago México, Distrito Federal Vamos para la fiesta Y no tenemos que apurar Es rica Y sabrosa cumbia Y sabrosa cumbia María Y no te cases María Mariquita mía Y esos tambores Para Amado Valencia Gracias por esa agüita Ya te estoy sacando la bronca Me cae que sí Ya no te la van a hacer de jamón Saludos para Freddy De San Cristóbal, Chiapas Como no para mis grandes amigos De San Cristóbal, Chiapas Bienvenidos esta noche María María se va a casar Y eso sí que es una tontería No te vayas a casar Que ya vendrán los mejores días Ajá Acordiones Acordiones Escucha El Gracias por ver el video.